Antón, gracias señor por esa ira, que amarita te quiero, por eso te digo Si un amor entre dos, el día menos pensado, y le juraron adiós, amarse para siempre Si te digo, que yo y tu mamí, curamos amor eterno, y gracias a ellos ya diste tú Mi amor, por eso te canto, y digo Si te digo, si es, de tus hijos, dale todo tu amor Si, pero que dale, dale, dale todo tu amor Si te digo, si es, de tus hijos, dale todo tu amor Gracias, le doy a mi chiquito No te digo, si es, de tus hijos, dale todo tu amor Por esa linda prenda que me agarró, mi hijita linda No te digo, si es, de tus hijos, dale todo tu amor Por eso te digo, mi amarita, que yo estaré siempre, siempre contigo Por eso te digo, si es, de tus hijos, dale todo tu amor Por eso te digo, que yo, yo no me digo al cielo De tus hijos, de tus hijos, dale todo tu amor Siempre contigo, si es, de tus hijos, dale todo tu amor Por eso te digo, siempre contigo Por eso te digo, soy, de tus hijos, dale todo tu amor Si no me divorciaré de ti, por ese amor de padre que yo tengo contigo. Si no me divorciaré de ti, por eso te digo, no te divorciaré tanto.